Las cosas que pasan en este lugar no tienen lógica. Los animales vienen aquí a morir por alguna extraña razón. Las brújulas no funcionan. El nivel del magnetismo está muy alto. La verdad ya no sé si fue buena idea haber venido aquí. El planeta en el que vivimos está lleno de misterios inexplicables. Lugares que ni siquiera en la actualidad los científicos pueden explicar. Y resulta que existe un lugar lleno de irregularidades y enigmáticos sucesos que no se han podido descifrar. Este lugar es uno de los misterios más grandes del planeta Tierra y se encuentra en México. Se llama la zona del silencio. La zona del silencio se sitúa en la parte central del Bolsón de Mapimí, entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. La verdad es que se trata de una inmensa zona árida que se extiende en un total de 160 mil hectáreas. Y por si fueran pocas las múltiples anomalías que hay en este lugar, uno de los datos más tétricos es que el Triángulo de las Bermudas y las Pirámides de Giza, lugares que por años nos han cautivado por sus secretos y fenómenos paranormales, comparten alineación con la zona del silencio. Tal vez esto explique el porqué de los extraños hechos que la rodean. Por años he escuchado que en este lugar los relojes se detienen, las señales de radio se pierden y que nuestras brújulas dejan de funcionar. Pero el dato que a mí más me sorprendió, que de hecho lo escuché hace unos 10 años, fue que en alguna parte de toda esta zona, si una persona se aleja de ti, solo unos pocos metros y te intenta hablar o gritar, tú no vas a poder escucharla, ni esta persona te va a poder escuchar a ti. Sinceramente yo no me quiero quedar con las dudas y el día de hoy voy a ir a la zona del silencio y tú vienes conmigo. Yo sé que es un lugar muy complicado, sé que hay muchos riesgos y puede ser peligroso. En esta aventura me van a acompañar Pipe Llorens y el buen Sergio, que tienen más experiencia que yo en ir a visitar este tipo de lugares. La verdad es que estoy muy emocionado y estoy muy intrigado de conocer este lugar tan lleno de misticismo, que en serio parece que fue sacado de una historia de ciencia ficción. Existen muchos mitos que se han contado a través de las generaciones que han causado mucha controversia y no se ha comprobado la veracidad de estos. Por eso yo te voy a contar los sucesos más oscuros y raros que están comprobados ser reales. Francisco Sarabia Tinoco, quien es un piloto mexicano bastante famoso por haber roto el récord de hacer el vuelo más rápido entre la Ciudad de México y Nueva York, fue el primero en descubrir esta misteriosa zona, cuando en 1930 se convirtió en el piloto que sobrevivió al misterio. Francisco se encontraba volando sobre Durango sin saber que ese pudo haber sido el vuelo que terminaría con su vida. Ya que justo en el momento en el que entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua, su radio simplemente dejó de funcionar, dejando un horrible silencio. Esto sorprendió al control del tráfico aéreo quienes sabían que algo no iba bien y seguramente había ocurrido una desgracia, porque no es para nada normal que se pierda la señal de radio. Esto solo se compara con sucesos ocurridos en el Triángulo de las Bermudas. Sarabia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su equipo fallara sin explicación alguna. Afortunadamente vivió para contarlo, pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación a lo que había ocurrido. Este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la zona del silencio. Por si no fuera aún ya demasiado misteriosa la zona del silencio, también es conocida como el cementerio de los animales, porque vienen aquí, por alguna extraña razón, a morir. Es increíble la cantidad de esqueletos que hay de animales, de todo. Hay caballos, vacas, hay todo tipo de animales que vienen aquí a morir. No se sabe a ciencia cierta la razón por la cual los animales como caballos y ganado de los ranchos y haciendas, que están cerca de la zona del silencio, peregrinan hasta este lugar trasladándose por kilómetros cuando se sienten próximos a su muerte. Como si una fuerza poderosa los atrajera para venir y morir en este lugar. Los lugareños lo saben y los dejan partir a su destino final en este cementerio de animales. Pasaron 34 años y en 1964 el ingeniero Harry de la Peña y su equipo viajaron a explorar este desierto para petróleos mexicanos, ya que se planeaba la construcción de un oleoducto a Jiménez Chihuahua. Este desierto ofrece horribles condiciones para los que se atreven a vagar a través de este. La verdad es que es muy fácil tener algún accidente de cualquier tipo y estás solo en medio de un desierto enorme. Es por eso que es sumamente importante tener un medio de comunicación. Pero precisamente ese fue el problema al que se enfrentaron Harry de la Peña y su equipo. Se dieron cuenta que el radio que portaban con ellos no podía recibir o emitir señales en cierto punto geográfico. Era un silencio radial. Y así fue como a partir de ese día este enigmático lugar sería bautizado como la zona del silencio. Ya nos quedamos atorados en la zona del silencio. La camioneta se quedó aquí parada. El tormentón ahí viene. Vamos a ver qué pasa. Este es uno de los peligros de la zona del silencio. Te quedas aquí varado. No hay señal de radio. No hay forma de comunicarte. Lo que nos pasó el día de hoy es la prueba más real de que las leyendas de la zona del silencio son reales. La camioneta ya se quedó parada. Ahí viene un tormentón. No sabemos a dónde ir. Tenemos una brújula para ver si podemos regresar al pueblo. Pero las brújulas no sirven aquí. Claramente pueden ver que no hay nada de señal. Cero. Vamos a dejar la camioneta aquí. Vamos a caminar a ver qué pasa. A dónde llegamos. No puedo negar que definitivamente estaba preocupado. Estábamos solos y sin señal. Pero al menos sabía que teníamos algunas horas de luz. Se viene la tormenta. Creo que mi expresión definitivamente muestra mi nerviosismo. Afortunadamente tengo que decir que tuvimos mucha suerte. Acabe de pasar un milagro. Esto no es broma. Miren. Una camioneta ahí que viene. Vean. Esa ahí nos puede salvar. Por favor. ¡Un milagro! ¡Eso! No exagero cuando digo que este tipo de situaciones pueden terminar en tragedia. Afortunadamente esta persona fue como un ángel de la zona del silencio que nos ayudó. Curiosamente en octubre de 1975 pasó algo muy pero muy similar a lo que nos sucedió a nosotros. Ernesto y Josefina estaban en la zona del silencio buscando fósiles y rocas raras cuando una tormenta los alcanzó. Intentaron escapar en su carro pero se quedaron atascados en la inundación y ahí fue cuando la presencia paranormal se hizo presente. Dos hombres aparecieron de la nada y ayudaron a Ernesto y Josefina a sacar su carro del peligro empujándolo. Pero cuando Ernesto salió de su carro para agradecerles los dos hombres ya no estaban. La verdad es que como ya les había dicho la zona del silencio es gigante. Más de 130 mil hectáreas. Aquí donde estamos ya es la zona del silencio. Definitivamente la vibra de este lugar es rara. Y el simple hecho de poder estar aquí es muy complicado. Nunca vengan aquí cuando está lloviendo. No, peligroso ¿no? Muy peligroso. Muy peligroso. Siempre vengan acompañados. Si quieres venir piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces exactamente. En serio que si quieres venir a la zona del silencio piénsalo dos veces. No vengas solo. Y por eso es que también la gente que vive aquí cerca no se quiere acercar ¿saben? Lo complicado que es aquí. No hay manera de comunicarte con nadie. Y esto es literalmente estar en medio de la nada. Lo que le pasó a Francisco Sarabia y a Harry de la Peña no son los únicos incidentes. De hecho hubo un suceso que fue el más ilógico. Y precisamente fue con el que el mundo entero supo la existencia de la zona del silencio. En 1970 el gobierno de Estados Unidos decidió lanzar un misil de prueba Atena desde Green River en Utah. Que debía impactarse en White Sands, Nuevo México. Pero no fue así. Ni siquiera cayó en algún lugar cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. En lugar de eso decidió irse 600 kilómetros al sur y caer justo en la zona del silencio. ¿Será que el magnetismo en la zona del silencio sirve como un tipo de antena? ¿Alguien habrá cometido un error o el cohete estaba defectuoso? Probablemente nunca lo sabremos. Pero a partir de ese día la zona del silencio perdió el anonimato en el mundo entero. Nosotros no sabemos exactamente dónde fue el lugar en el que cayó el cohete Atena. Pero por lo que nos dijo el señor estamos muy cerca. Es por eso que yo traje este medidor de campo electromagnético. Y me gustaría hacer una prueba aquí en esta zona para ver el tema del magnetismo. Que esa es una de las principales razones por las cuales han sucedido tantas cosas raras. Y es que existe el misterio de este lugar. Este dispositivo detecta las fluctuaciones del campo natural electromagnético de la Tierra. Que en teoría son perturbados por manifestaciones paranormales. Y es que es increíble cómo simplemente al acercarlo aquí a la Tierra. Vemos la cantidad de electromagnetismo que hay en este lugar. A la madre amigos. Es increíble cómo el medidor detecta el campo electromagnético de este lugar. Definitivamente aquí hay algo muy raro. Dicen que ver para creer y lo que yo vi y viví aquí es algo que en serio jamás había experimentado. Como te dije al inicio, este planeta está lleno de lugares misteriosos. Y el de la zona del silencio es único. Puede que haya o no alguna explicación para todo lo que ha pasado aquí. Pero definitivamente la historia de este lugar es fascinante. Ahora me gustaría preguntarte a ti. ¿Te atreverías a visitar la zona del silencio? Gracias por ver el video. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina